Platiquemos cuestiones de familia, pues platiquemos cuestiones también de tus hijos. Y como siempre para platicar al respecto está con nosotros la maestra Alicia Rávago. ¿De qué vamos a platicar? De esta disyuntiva que como papá y mamá tienes constantemente. ¿En qué momento y cómo le enseño cuestiones de responsabilidad? ¿Y en qué momento y cómo le enseño cuestiones de libertad? Para ser como es y para ser lo que él o ella quieran ser. Antes que nada, Alicia, bienvenida. ¿Cómo estás? Contenta, contenta. Siempre me da gusto conectarme. Tiene cada 15 días los martes contigo y charlar de estos temas que a veces a los padres nos ponen de cabeza porque queremos ser muy abiertos y decir quiero que sea independiente, quiero que sea autónomo, quiero que. Ah, caray, pero ya me está pidiendo demasiada libertad y ahora que le exijo no le está gustando. Y muchas veces lo que decimos es hay estos adolescentes quieren muchos derechos, pero pocas obligaciones. Y creo que es ir llevando de la mano ambas cosas para responsabilizarlos, pero también hacerse cargo de esas libertades que están pidiendo cada uno de ellos. Exactamente. Y fíjate qué interesante, porque cuando hablamos de esto nos ponemos a pensar que como papás queremos obviamente lo mejor para nuestros hijos, queremos darles la libertad. Y cuando le damos esa libertad y empiezan a tomar ciertas decisiones, como que también jalas el hilito y dices no, a ver, espérame, ¿por qué? ¿Por qué decidiste esto? Y empiezas a echar también como tus discursos. ¿En qué momento dejarlos ser y en qué momento precisamente acercarse, orientarlos? Es difícil encontrar el equilibrio, siempre será difícil en todas las circunstancias y esto empieza desde muy pequeño. O sea, Alfredo, uno cree que ya cuando ya llegaron los adolescentes, entonces es empezar y no es así, es antes. Es desde esas decisiones que toman cuando están chiquititos de vamos a suponer, oye, qué chamarra vas a elegir, no? Ah, y es que elijo la de mi personaje favorito. Ok, pero sí estás consciente que vamos a ir a una fiesta infantil y que si tú te la quitas y no me la das o no la guardas, se puede perder y es tu chamarra favorita. Si te has dado cuenta de que vas a ser responsable porque si la pierdes, pues se perdió. Y entonces puede que el niño te diga, sí, sí la quiere llevar porque es mi favorita. Puede que sí te la lleve, puede que se pierda, pero tendrá que ser ese cargo a lo mejor de ese juguete que quiso llevar o de esa chamarra o de eso que escogió. Ahí empiezan esas decisiones, ¿no? Yo le voy a dar la libertad de que elija qué chamarra quiere elegir, pero también le voy a enseñar la responsabilidad de aprender a cuidar lo que le gusta, ¿no? O su suéter o su juguete o su tupperware que llevó a la escuela. Es empezar a, según la edad que tengan nuestros hijos, a responsabilizarlos de lo que les toca. El mayor ejemplo creo que siempre pasa cuando es la tarea, ¿no? Muchos de los padres a mí me llegó a tocar que me decían, ay maestra, o me mandaban un recadito. Fue mi culpa, fíjese que olvidé la mochila de mi hijo en el coche. ¿Pero de quién es la mochila, señor? Pues de su hijo, ¿no? Entonces el responsable es su hijo. Entonces déjalo que se haga cargo de la consecuencia de eso que se le olvidó, porque además entre más rápido lo aprenda y entre más chico lo aprenda, por supuesto que no le hacen ningún daño. ¿Qué puede pasar? Que le dejen más tarea, que a lo mejor esa tarde en lugar de salir a jugar más temprano, pues se quede haciendo el doble de tarea. No pasa nada. El hacerte cargo de las consecuencias de algo que tú decidiste, pues te hace aprender, porque la siguiente vez se cuidará bajar la mochila o de casa de su abuelita o del automóvil o de donde toque recogerla. Exacto. Y ¿sabes qué? Hay un punto importante, a mí me parece en todo esto. Claro, una parte es la tarea y nada mejor que la tarea para la responsabilidad a cierta edad, pero hay otro punto. Ahorita hablabas de una chamarra, ¿no? Y llega un momento que dices, oye, ¿te quieres llevar la chamarra? No, pero va a ser frío. No quiero chamarra. Tal vez va a llover. No quiero chamarra. Ok. También una manera, digamos, de tomar en cuenta todo esto es decir, oye, yo no le voy a llevar la chamarra porque él no quiere, pero también una cosa es esa y otra cosa es tener un hijo mojado y muerto de frío, Alice. ¿Qué hacemos? Lo que pasa es que esas cosas, pues obviamente van a pasar desde antes, ¿no? O sea, a lo mejor las pruebas no en un día tan frío, las pruebas en donde vaya a ser frío y tú dices, todos llevamos chamarra, tú no quieres, va a ser frío. Cuando tengas frío, no nos podemos, no nos podemos meter a ningún lugar, no te vamos a compartir chamarra, entiende, te va a dar frío, ¿no? Entonces, es en circunstancias en donde no haya un daño a su persona, en donde no se ponga en peligro, en cosas que pueda decir, hoy sí tengo frío, pero no, no se está congelando el pobre niño, ¿no? Porque cuando empiezas con eso es, ¿sabes? Hoy te encuentras a mamás que incluso se responsabilizan de cargar el juego o de cargar el gadget para cuando vayan a salir y entonces el niño se entretenga, ¿no? Entonces, se convierte en una tarea de una mamá el buscar cómo un niño no se aburra. O sea, llegamos a un punto en donde las mamás buscamos cómo entretenerlos y les quitamos hasta la creatividad y la imaginación para buscar qué hacer. Ahí es donde la línea entre libertad y responsabilidad tenemos que ponerla muy clara. O sea, hay niños que empiezan a pedir mucho más libertad, pero no te han demostrado que son responsables. Te puede pasar en una misma casa con dos hijos, Alfredo, en donde a lo mejor decidiste prestarle el automóvil a uno de ellos a los 18 y el otro a los 18 nunca te avisa, nunca te habla, no sabes dónde está, siempre te dice si acabó la batería, nada. Y te exige que le prestes el auto porque se lo prestabas a su hermano a su edad. Pues sí, pero tienes que decirle, lo que tu hermano hacía era avisarme, era cuidadoso, siempre me mandaba ubicación, siempre traía batería. Tú no lo has hecho, entonces no puedes exigir la misma libertad cuando tú no has demostrado la misma responsabilidad. Y ahí es donde creo que nos perdemos porque queremos ser padres justos, que ese puede ser el tema de otro martes, queremos ser como padres muy justos y darles lo mismo y eso no es justicia. Entonces tienes que conocer bien a tus hijos e ir esta parte de ser un poco más flexible y soltar según también sean las respuestas de tus hijos. Y también comentarlo, oye, claro que, oye mamá, olvidé mi suétero. Nunca lo olvida, hasta raro se te hace que lo olvide. Pues no va a recibir a lo mejor la misma consecuencia que aquel que pierde todo, que no se hace responsable de nada, que no sabe dónde pone sus cosas. Tú no puedes medir a la gente igual cuando las respuestas no son las mismas. Fíjate qué interesante, porque escuchándote de repente como adultos damos por hecho que cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de responsabilidad, de libertad, damos por hecho que los niños entienden el concepto, pero también damos por hecho que todos van a respetar ese concepto, que mi hijo va a salir al mundo y todo el mundo va a decir, ah, mira ese niño está ejerciendo su responsabilidad, o mira ese niño está ejerciendo su responsabilidad y su libertad al mismo tiempo. No, hay gente que es irresponsable, hay gente que tiene en lugar de libertad divertinaje, o sea, también habría que aclarar los conceptos, ¿no? ¿Cómo ves? Siempre, siempre, hablando de cosas tan intangibles como son los valores, responsabilidad, respeto, tolerancia, empatía, eso se enseña muchísimo con el ejemplo, Alfredo, y van acompañados de palabras para poderle explicar a un niño, es tu responsabilidad, tu tarea, bueno, a ver si tú no la llevas, al que le van a dejar doble tarea, al que le van a bajar la calificación, el que se va a ver merma, va a ser a ti, y yo luego esa consecuencia va a ser que yo me moleste contigo, y a lo mejor también haya una consecuencia en la casa, pero es aclararlo, o sea, a veces damos por hecho que los niños comprenden todas estas situaciones y que las aprenden por ósmosis, y no pasa así, nosotros las aprendimos porque alguien nos las enseñó con el ejemplo, porque alguien estuvo con nosotros presente, hablando, ya sea con cuentos, con imágenes, con ejemplos, con situaciones en la vida real, en donde nos dijeron, esto es responsabilizarte, esto es hacerte cargo de lo que te toca según la edad que tienes, por ahí en mis redes posteé hace poco un cuadrito que ayuda un montón, porque según la edad que tienen tus hijos, te asignan algunas tareas que les puedes ir asignando a ellos, por ejemplo, no sé, si tiene cinco años, si es capaz de llevar su ropa sucia al bote de la ropa sucia, ayudarte quizás a doblar los calcetines, a poner sus zapatos dentro de su espacio en el armario, es empezar a darles compromisos y responsabilidades del cuidado personal, de empezarse a bañar solos, detalles que a lo mejor hacemos sin darnos cuenta, pero es irlos haciendo responsables de su persona y de las cosas que los rodean en su entorno. Exactamente. Lo hacemos con pequeñas cosas, pero a veces no las nombramos, es mucho más fácil cuando tú ayudas y acompañas ese ejemplo con palabras que logro entender el niño y las pueda acomodar. Siempre aprendemos de ti, Alice, te agradezco y te esperamos aquí en 15 días para seguir platicando, que tengas buen día. Un abrazo a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias, Alice Arrabago con nosotros.